Ya van, ya los llamaron ya para entregar la cuna. ¡Oh, Dios mío! Miren, las calabacitas a un dólar están bien bonitas. ¿Sí? Por cualquier cosa, nene. Sí. Para que cuando crezca un poquito más. ¡Qué emocionante! ¡Qué bueno! Allá va a haber una sorpresa, chicas. Yo no lo quise grabar para que ellos tengan la primicia allá. Misión cumplida. Hola, chicas. ¿Cómo están? Buenos días. Hoy estamos día viernes. Viernesito rico, chicas. Creo que estamos 27 de septiembre. Estamos día viernes. Estamos iniciando labores. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes por allá? ¿Cómo les va? Yo ya voy bañadita, cambiadita, maquilladita. ¿Cómo es la canción aquel? No sé cómo es la canción. Ella es calladita. No sé qué tanto. Les cuento que hoy, anoche, vieron que les conté que iba a venir Víctor y Zuli. Y pues vinieron, chicas. Y aquí estuvieron. Ahí anduvimos, ahí en mi cuarto, en mi cama. Ahí estuvimos platique, 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 platique. Y después Víctor se fue a comprar unos chips. Y ahí estuvimos, chicas, platicando todos y todo, ¿verdad? Porque hoy no fueron a trabajar ellos. Ellos descansaron el día de hoy. Entonces, pues había tiempo para echar el chisme. Y pues ahí anduvimos y... ¿Cómo se llama? Yo les tenía ellos unos regalitos. Y pues ahí se los entregué. ¿Qué les iba a decir? Y entonces quedamos de ir hoy a... Ellos me invitaron, me dijeron que si me quería ir con ellos porque iban a ir a Ikea. Porque ellos fueron a comprar la cuna del baby al siguiente día, chicas, de... De lo que... De que se enteraron de que iba a ser un varoncito. Ellos se fueron a comprar la cuna a Ikea. Y... ¿Cómo se llama? Y la quisieron armar y todo, pero... Yo creo que no le dieron todas las piezas completas. Entonces quieren ir a ver que le entreguen todas las piezas completas. Entonces me dijeron, ¿quieres irte con nosotros, ma? Y vamos y comemos. Y le digo, no, pues... Vámonos. Ahorita le dije a Edwin si se quería ir. Pero me dijo que... Que no, que él se iba a quedar aquí con los perritos que tiene ahí que limpiar y todo eso. Le dije, bueno, pues entonces yo me voy. Sí, sí, vete tú. Y ya... Entonces vengo en camino. Vengo en camino, chicas. Ahorita voy a irlos a recoger a ellos. Y luego de ahí agarramos para Ikea. Pero les quería dar la bienvenida aquí a este nuevo vlog del día de hoy. Gracias por estar aquí. Ustedes ya saben que yo estoy muy agradecida con ustedes. Y con todos los nuevos que están llegando. De verdad, muchas gracias. Gracias por suscribirse al canal. Gracias por sus comentarios. Gracias por todo. Ustedes saben que son muy especiales. Así que, bueno, chicas. Comencemos este nuevo vlog. Oh, les dije qué horas eran. Son las 10.35 de la mañana. No les dije qué horas eran. Y estamos a 76 grados. Está fresquecito, podríamos decir. Pero... ¿Cómo les dijera? Pero está el solito. Está el sol. Entonces sí, así está la situación. Entonces... Vámonos, chicas. Vámonos, comencemos este vlog. Voy a pasar comprando mi café, chicas. Porque yo no puedo estar sin mi cafecito. Estaba buscando un 7-Eleven, pero no hay. Voy a pasar aquí rapidito a este... Circo K. Ahí. Ya compré mi café, chicas. Pero se tardan un buen para atender. El café está bueno porque ahí mismo te... Te licúa los granitos de café, la máquina. Y te hace el café fresco. Pero no sabe como el 7-Eleven, chicas. No sé. El café del 7-Eleven es... Buenísimo. Riquísimo. Este ni por más que le eché cosas y le eché cosas, no me sabe como el del 7-Eleven. No está así. Bien, bien rico. Pero igual necesito mi café. Y... Vámonos, chicas. Ahora sí. ¿Quién viene aquí? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Cómo estás? ¿A ver qué va a ayudar? ¿Esto es el festival, ya? ¿De qué es eso? Oh, no. Ya están tomando todo. ¿Ya había un festival? Ya estaría bien. a ir a llegamos a ikea o ikea como se dice aquí ya que a veces a mí se me se me confunde el spanish english y entonces llegamos por acá vamos a yo creo que la vamos a la van a devolver si mejor la van a devolver y vamos a ir a ver a la target porque no salió buena la cunita entonces mejor la vamos a la van a devolver ellos pues que ya venimos por acá vamos a entregar las cosas miren y aquí está el genetío ya van a ya lo llamaron ya para entregar la cuna ahora venimos en el carro chicas pero ahora va a manejar victor por qué porque alguien me asusta de lo de manejo estoy bien joven para va a morir tan pronto va a morir tan pronto le digo al azul y vete adelante no 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 será no 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 quiso le digo vete adelante no quiso pero bueno vamos a la espécie vamos a la espécie vamos a la espécie vamos a la espécie acompáñennos chicas acompáñennos voy a la espécie acompáñennos ya están poniendo pocas hasta pronto luego adelante no despues chica por qué Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a esperar ahorita que nos van a buscar la mesa para irnos a sentar. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Mira la panzota que tiene. Como ya viene bien comido. Ya viene bien comidito pues. Esa está. Esa a mí me gusta mucho. Está muy bonita. no sé ¿qué pregunta? ¿Cuánto vale eso? no sé a qué pregunta. Hay que preguntarle a la muchacha qué anda. miren amigas. esta está bien bonita, miren. bien bonita. vamos a buscar a ver quién nos viene a ayudar. ¿Cómo se incluye todo? ¿Incluye todo? ¿Incluye todo esto? No, no es solo el chile ¿O es solo esto? Solo el otro ¿Es solo el 4 o 1? ¿Estás preguntando sobre el otro? El silver No, 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 no ¿Se hace larga o así? No, estos son displacidos Están cortados ¿Puedes decirme cuánto es este? Sí, si no quiero Si no quiero encontrarlo Gracias O también esa Esa también está bonita Es que les digo Son los zampos Sí, es que el otro está belleza Ya lo está desarmando Miren, se lo puede Trajecitos del bodoque Miren Como si ya Lo hubiera usado Que ya viene desmadrado Sí, pues De este Mira, Zulu Ojalá te regalen Uno de este Miren, es para ponerlo Cuando se duerme Te lo puedes poner aquí Ajá Entonces ya lo acuestas ahí Y le das de mamá Bien fácil Ajá Miren Ajá Ojalá Y si no podemos El negro Dale ¿Cuánto es el negro? ¿Cuánto es el negro? ¿Cuánto es el negro? Uno Uno pone en el negro Mira la nena No, el negro es muy bien El negro es $1.19 El negro y el negro Sí Sí El negro es el negro Este es un 3 en 1 No, ¿no? No, no 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 Este Entonces, ¿a qué edad? 2 tops, alrededor de 5, dependiendo de cuánto es el niño. Pero recuerden que luego van a querer comprar una cama, y luego van a querer cambiar, ya no van a querer la cuna. Esta está bonita. Ok, y aquella que tiene diseño? Déjame handla. Gracias. ¿Cuál es su nombre? Gladys. Cuando vengan aquí a Target, por favor, pregunten por Gladys. Tiene muy buen servicio. 4 in 1, en Great Anderson, es 2.99. Es un 4 in 1, pero va todo el camino a la full twin. Oh, ok. Pero este es un 4 in 1. No, este solo va a la adolescencia, así que es un 3 in 1. Oh, 3 in 1. Sí. 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 Esta está maciza, esta no me gusta, y esa sí está maciza. Esa no me gusta también, pero que le gusta a ella. Esa es la blanca. ¿Esta es una de ellas? Déjame ver si vienen. Sí, esas dos que escogieron en gris y en blanco está bonita. Vamos a ver el precio real quick. Ok. Este es $192, este es $50. ¿Y esta? Esa es la misma. Este es $119. Oh, $119. Tenemos este, no es el barcode. Este es $59. Creo que estos son los grandes. Este es el barcode. Este es el barcode. Este es el barcode. Este es el barcode. El barcode es el barcode. Sí. No tienes un barcode como este, ¿verdad? No, afortunadamente. ¿Esta fue $60? ¿Esta fue $59 también? Creo que... Sí, las dos están buenas. Ahí ustedes deciden, madre. Lo que ustedes deciden. Tal vez esta también, porque también por la marca. Sí. Y es el mismo precio. Mejor agarrar esa. Mejor agarrar esa. Yo pienso que mejor esa. Si no está buena, la devolvemos. Pues sí. Exactamente. Pues sí, como dices tú, si no está buena, se devuelve. A ver. Oh, sí. Se mira igual. Es la soft. ¿Verdad? Es como la de su cama. Vieron que la de su cama venía enrollada y se infló así. Sí. Sí. Ya está aquí la cuna. Creo que es esta, miren. Ahí. Ya está aquí. Va a quedar bonita. Miren, chicas, le compré este trajecito a mi chiquitilín. Miren. Se lo voy a enseñar. Miren esa cosita. Miren esa cosita. Ay, qué lindo. Nomás que se lo agarré en talla 6, 9. ¿Por qué? 6 o 9 meses. Pero está bien bonito, miren. Sus bolsitas atrás y sus tirantías. Sí. Bien lindo. Los futuros papás ya vienen con la cuna. Listo. Sí. Ahora sí. La cuna. Se quedó atrás porque venía gente. ¿Cómo te sientes, Sully, que agarraste tu cuna? Estoy tan emocionada. No puedo esperar. No puedo esperar. Se quedó en mi chiquitilín. No puedo esperar. No puedo esperar. Dice adiós a YouTube. Mi nombre es McKinsey. Yo trabajo en Target. Estoy el mejor que la gente ahí. Que genial. ¿Cómo te suscribes? ¿Es el nombre del canal? DeNiseFamilyBless. Gracias. El viene manejando, yo me voy adelante, que la Sully no se quiere venir adelante. Pero no es por nada, pero siento que está mucho mejor esta que la que había, que la que habían agarrado. Ay, Dios mío, qué calor. Bueno, para el apartamento va, papá. Para ir a dejar. Ahora sí, ya va contenta la Sully. ¿Tú piensas que la familia está muy ocupada? Si quieres, vete a la... ¿Todo en la azahara? ¿Todo en la azahara? ¿Ahí me puedo meter para allá o está esa cosa? No, no hay nada. Ahí te vas. Dale despacito por cualquier cosa. La otra vez, Maia, yo pensé que no había ido. Te montaste. Hijo de la madre. Ok, chicas. Misión cumplida. Aprovechando que mi hijo viene manejando, chicas, les voy a mandar saludos a las personas que me están comentando en el video del bien de review de Sully y Víctor. Le quiero mandar un saludo a Maite González. Gracias, Maite, por tu consejo. De verdad que yo no pensé en eso, fíjate, de poner la mesa un poquito adelante para poner a los papás atrás. Muy buena idea. Ahora para el baby shower ya sé y así lo voy a hacer. Para mi amiga Mary Milian, para Holguita Escobar Flores, para Mujer Secreta, para Nancy Paola Moreno Cano, a Magali, también un saludo para Magali, un saludo para Carlita, para Yadira Ramírez, para Maite González. Un saludo para ustedes, chicas, que me están comentando aquí en el canal y gracias por las felicitaciones a estos dos muchachos patojos que decimos nosotros allá en Guatemala. Les decimos patojos. Así que gracias por los saludos y las felicitaciones y pues nosotros estamos felices y contentos de que ya queremos que llegue el día de que nazca mi nietecito y pues ellos más, ¿verdad? Que nazca su hijo. Así que eso les quería decir, que gracias por los saludos y por ponerse contentas y llorar con nosotros en esos momentos tan bonitos. ¡Suscríbete! Miren, chicas, ya me trajeron una mía agüita de piña. Es de piña, ¿verdad? Hecha aquí por las manos de Zulia. Riquísima y ahorita va a venir es bien chicas y se va a traer a Florecita porque van a ayudar a armar la cuna. Ya está ahí la cunita y todo. Ahorita van a ayudar a armarla. Para que quede de una besa. Ya vinieron a quedan, miren chicos, en la moto. Ay, nuestros canijos. ¿En la moto la fuiste a traer? Ya van a empezar a armar la cunita. ¡Tienes gole explosión! ¡Cuál es el video! ¡Es un hefest, lo que pasa! X pero no 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 Esto es lo que te quiero ver, ¿qué te quiero ver? ¿Qué te quiero ver? Ahí está. Porque te quiero ver. ¿Qué te quiero ver? ¡Sí! No, está aquí tan grande, pero te quiero hacer un anónimo de los bastadores. ¡Ay, mira gordo! ¿Dónde se lo vas a poner? En el miro. Ay, digo yo también, en el miro. Sí, en de miro. ¡Mira, chicas, chicas, chicas! Y juega música Pero no tiene batería Ay, como no le compramos ahorita Ay, no No, yo digo que mejor de este lado 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 Las cuatro cincuenta Mamá 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 Muy bonito Mamá 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 al canal, suscríbete y comparte comparte y bueno chicas, ahora sí, las dejo nos vemos hasta el próximo vlog o bueno, hasta mañana me viene mi viejo menú hasta mañana, hasta mañana hoy fue un día muy cansado y sin paga hicimos limpieza echamos cemento y sin paga él no grabó nada chicas nada de lo que él se quedó haciendo aquí me quedé limpiando cómo voy a limpiar y hoy no puedo poner la cama ok mañana, mañana sí grabamos nos vamos a quedar de solterito ok, chicas, las dejo las quiero bastante y nos vemos hasta mañana bye